Vamos a hacer el Tinder de TikTok. Edición con quien me iría a echar un cafecito, güey. Con Seba sí, güey. Eso es bien chismoso, güey. Con la Karen, la pinche Karen dice por mamada. Si no me lleva a Deco, iría con ellos dos a Chile. Con el león, a huevo que sí. El güey de la nada me va a hacer una canción con una cuchara. Con mi reando así debe de cotorrearlo chido, no te voy a mentir. Este güey me caga de risa, güey. También iría, güey. Con Kenia, güey. La verdad es que no me veo con Kenia en un café, güey. O sea, yo creo que ella quisiera estar en una limusina, no sé, güey. Soy muy peasant para ella. Con la chica, obviamente, y me iría a tomar un café, güey. A él no lo conozco, ni disculpa. Con Charlie y Amelia sí, porque ella va a pagar, cabrón. A él tampoco lo conozco, pero no sé, como que no. Él también me hablaría nomás de robótica. Pongamos la prueba así, güey. A ver si lleva algo para poner la prueba. Con ternurita, obviamente. Güey, porque Rod tiene los ojos chocos aquí. Pero sí, más iría con el Rod. Este matillo, se ve un chon, güey. Para mí que pistea cerveza desde la mañana. No te voy a mentir, güey, no. El JD. Ah, güey, yo creo. Me dijeron que puedes hacer café en tu casa, compadre. Espera, espera. Pero a ver, con mod. Si va Edwin, sí voy. Si no, na.